Pagar el recibo de la luz se ha convertido en una pesadilla inasumible desde hace más de un año, lo que ha convertido un derecho en un privilegio. Las familias han visto la obligación de reducir el uso de un bien fundamental para llegar a fin de mes. Además, el tejido industrial de Euskadi ha visto afectado su funcionamiento por el paro parcial de diferentes empresas que no han podido asumir la factura de la luz en el proceso de producción. Y mientras se ha intentado que la ciudadanía pague las consecuencias de esta crisis, los consejos de las grandes eléctricas han disparado sus beneficios. No es extrañar que en Euskadi el PNV no quiera proponer ni aceptar medidas que regulen los precios y pongan freno al oligopolio. Y es que hay una larga lista de excargos del partido nacionalista que cobran o que han cobrado sueldos millonarios en las grandes eléctricas. Estos son los vascos que gracias a las puertas giratorias del nacionalismo tienen menos problemas para pagar la factura de la luz y además se forran con ella. Yosuyo Nimaz, de presidente del PNV a Petronor y Gas Natural. Actualmente es consejero delegado de Repsol cobrando 4,2 millones al año. Yosébando Nia Urregoechea, número 2 del PNV. Ha ejercido de representante de NAGAS, de consejero en Bahía Vizcaya Gas y ahora preside Bahía de Vizcaya Fotovoltaica. Juan María Tucha, expresidente del Parlamento Vasco y ex consejero de Interior, fue fichado por Iberdrola y pasó al consejo de Bahía de Vizcaya Gas. Xavier Sagredo, ex responsable de las finanzas del PNV en Vizcaya, ejerce de consejero de Iberdrola como presidente de BBK. Emiliano López Achurra, ex miembro del consejo económico asesor de Lendacaritza, preside Ibil y Petronor. José Ignacio Zudair, ex consejero de Industria y ex consejero de Petronor, fue miembro de la Comisión Nacional de la Energía. Grandes gestores vascos, sí, pero para su propio bolsillo. Haz que paguen.